¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Buenas! Hoy en el consultorio una afortunada coincidencia nos va a permitir hablar de distancias, belleza y juventud. ¡Atentos! Querido Erasmus Cefeiro, te escribo desde el más profundo pesar. Desde hace unos años veo que mi esposa se está alejando de mí. Ya apenas conversamos ni hacemos planes juntos y, mientras yo me marchito viendo cómo nuestro amor se apaga, ella se muestra cada día más bella, lozana e incluso juvenil. ¿Ama a otra persona? ¿Es la ruptura definitiva de nuestro amor o aún tengo esperanza? Firmado Augusto Doppler. Querido amigo, aún a riesgo de que mi opinión no te guste, debo decirte que encuentro entre tu caso y el universo similitudes casi poéticas. Hay tantas cosas que se alejan unas de otras. ¡Astronomía con Hubble! Espacio patrocinado por Óptica Gravitatoria. No hay lentes para todas las cuestas. Hola amigos, soy Edwin Hubble, el mayor astrónomo de todos los tiempos. Bueno, en realidad soy el muñeco animado de Hubble, pero eso ahora no importa. Como ya sabéis, entre mis prodigiosos descubrimientos se halla el de la expansión del universo, en el que demuestro que las galaxias se alejan como si estuvieran dibujadas en la piel de un globo. Como ves, tu situación sigue una norma general, ya que todas las galaxias del universo se alejan unas de otras, y a más velocidad cuanto más distantes se hallen. Pero lo que me cuentas esconde algo más interesante si cabe, ya que me hablas de una apariencia más juvenil de tu amada, quizá provocada precisamente por esa distancia. Exactamente igual que ocurre en el universo. ¡Astronomía con Hubble! Espacio patrocinado por óptica gravitatoria. No hay lentes para todas las cuestas. Sí, amigos, en el universo toda la información se transmite mediante la luz, que aunque muy rápida, tiene una velocidad finita. Esto hace que las cosas en el universo parezcan más jóvenes de lo que realmente son. Imagina dos primos separados por años luz de distancia. Si uno envía al otro una foto suya a la velocidad de la luz, cuando éste la reciba habrán pasado muchos años, aunque la fotografía mostrará un primo igual de joven y lozano que cuando la envío. ¿Qué? ¿Qué peligroso? Perdón. Pues lo mismo ocurre en el... Debemos tener presente que al mirar muy lejos estamos contemplando el pasado del universo. La luz solar tarda ocho minutos en alcanzarnos, lo que supone que siempre vemos el Sol cuando era ocho minutos más joven. Y si trasladamos esto a las galaxias lejanas, veremos que los telescopios muy potentes son, en cierto sentido, como máquinas del tiempo. De hecho, el telescopio espacial Hubble ha conseguido observar galaxias tan distantes que su luz ha tardado en alcanzarnos más de 13.000 millones de años. El universo tiene una edad estimada de 13.700 millones de años, de modo que estamos viendo la etapa en la que se formaron las primeras galaxias. ¿No te parece maravilloso, querido amigo? Puede que la distancia, metafórica en vuestro caso, esté ejerciendo en tu esposa un efecto similar al de las distancias astronómicas. No. Mi subconsciente científico se queja. Si es que a veces me puede el romanticismo. Me temo, mi muy querido amigo, que la lozanía de tu esposa pueda deberse a que está con otro. Pero no desesperemos. Si dos pequeñas lunas de Saturno pueden intercambiar sus órbitas cada cuatro años sin ningún percance, que no puede ocurrir en nuestras insignificantes vidas. Puede que vuestro distanciamiento sea solo una etapa y que la fuerza de gravedad de vuestro amor produzca un nuevo acercamiento. ¡Jolín con el romanticismo! No te fi es. Se despide atentamente Erasmus Cerrito. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. No. Te. Mi subconsciente científico se queja. Si es que a veces me puede el romanticismo. Me temo, mi muy querido amigo, que la lozanía de tu esposa pueda deberse a que está con otro. ¡Tum, tum, tum! Me he dejado llevar por otra gratitud. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!